Jaime González Taboada, consejero de Medio Ambiente de la Comunidad de Madrid, ha visitado el vertedero de Colmenar Viejo para conocer la gestión y el tratamiento de residuos de cara a la elaboración de la nueva estrategia de residuos del Gobierno regional. El consejero ha querido dejar claro que esa estrategia no contempla en ningún caso la creación de una incineradora tras la clausura del vertedero que estará colmatado a finales de 2018 o principios de 2019. En ningún caso en la estrategia de residuos se habla de incineradoras, en ningún caso nosotros hablamos de incineradoras. Será, si los ayuntamientos en el futuro quieren que se haga una incineradora, pues habría que estudiarlo, pero es que ni los presidentes de las mancomunidades nos han propuesto en estos momentos una incineradora, ni tampoco la propia Comunidad de Madrid ha propuesto que la haya. Este vertedero todavía estamos hablando que en principio estaría colmatado a finales de 2018 o principios del 2019 y estamos trabajando en una solución. Ya hemos hablado con el presidente en algunas ocasiones, sé que él también ha hablado en el seno de la mancomunidad con los alcaldes y bueno, pues estamos desde luego a nivel técnico en la consejería buscando emplazamientos, no puede ser de otra manera. Taboada también ha incidido en que serán las mancomunidades las que tengan la competencia de decidir sobre la construcción, ubicación y financiación de las nuevas plantas de tratamiento que se tendrían que crear para cumplir las exigencias de la Unión Europea. El presidente de la mancomunidad del noroeste, Ignacio García de Vinuesa, en este sentido ha recalcado que sus miembros aún no han decidido qué tipo de infraestructuras se crearán, pero que en ningún caso serán incineradoras. Nadie ha decidido todavía en el seno de nuestra mancomunidad cuál va a ser el tratamiento último. No hemos hablado en ningún momento de incineradora, en ningún momento. Y lo que vayamos a hacer, sí hemos hablado de los procedimientos previos que hay hasta el último residuo y se van a empezar a instalar en esta planta otros sistemas de pretratamiento, de selección, para que el residuo cada vez sea menor.